¡Suscríbete al canal! Y teníamos pautado con la licenciada Cintia Bruera, también aquí en el estudio, así que desde ya, Cintia, el agradecimiento enorme por estar acá con nosotros. No, gracias a vos, Fernando, por la invitación. Que esta es la segunda entrevista nuestra con usted, ¿no? Segunda. Sí. Más allá de las notas que hemos hecho, digo, entrevista es la segunda. Licenciada, hemos visto, bueno, por ahí hemos estado siguiendo que la capacitación, si bien hoy es virtual, siempre hay que estar, ¿no? Y usted continúa con todo eso porque, bueno, indudablemente que es su área y estar capacitado siempre es importante. Sí, al margen, bueno, de la situación de público conocimiento, esto nos ha traído bastantes cambios en lo que es el área de tránsito. Y, bueno, uno tiene que ir, continuar capacitándose, haciendo cursos de manera virtual. Y un poco también lo que se trata en esos cursos es cómo se maneja la parte vial cuando estuvimos en una etapa donde no había nada de circulación, cuando se empezó a flexibilizar, o sea, se notaron muchos cambios porque a nivel nacional, cuando ya estábamos en una fase 1, donde no se permitía la circulación, estadísticamente hubo muchísimos menos siniestros viales. Pero, bueno, hoy en día volvemos a arrancar con las cifras que teníamos antes. ¿Cómo, digo, que es un proceso, si se quiere, largo y tedioso en que se ha tenido, no? Porque no estamos hablando de una, ya no es una cuarentena, ya realmente, ya perdimos de cuenta los números. ¿Cómo se ha vivido la situación del área, de aquellos comienzos al hoy? Y nosotros hemos tenido, bueno, si bien hemos comenzado con la nueva gestión, desde fines de diciembre, ya venimos trabajando con bastantes tareas, y bueno, comenzamos esta nueva gestión con mucho movimiento, con mucho trabajo, porque estábamos en plena etapa de verano, hicimos un poco lo que fue reordenar el balneario vehicularmente, hacíamos operativos en distintos días, horarios, y bueno, ya fue lo que fue, ya 20 de marzo, nos cambió totalmente el panorama, nos abocamos a lo que era el cuidado de la gente, o sea, de pedir que se quedaran en su casa, eran, fueron días totalmente votables, porque era de lunes a lunes, y andar a todo horario, en conjunto, bueno, con Gendarmería Nacional, con Policía Local, y bueno, ya después, a medida que esto se fue flexibilizando, y se fueron pasando de fácil, ya volvimos de vuelta a la tarea habitual de los reclamos, y bueno, el tema de, de vuelta a solicitar los requisitos de circulación, porque es como que la gente se había relajado, y por ahí nos cuesta mucho hacerle entender que antes o durante o después de la pandemia, lo que es en cuanto a vialidad, tanto el conductor de un automóvil o motocicleta, tiene que salir en regla a la vía pública. ¿Qué costó más? ¿Hacernos entender todas esas cosas, o hacernos entender también desde el lado sanitario? Las dos. Cuesta mucho... Primero, que hay que tener en cuenta de que lo que son los siniestros viales, las cifras, o sea, a nivel diario, son, o sea, siguen siendo altos, y la parte sanitaria también cuesta, cuesta muchísimo, no solamente cuesta el tema de que usen el casco, o circular en regla, o con toda la documentación que corresponde, sino también la parte, bueno, sanitaria, la tarea de estar pidiéndole a la gente el tema del distanciamiento social, el uso del barbijo, del cuidado, yo creo que todo esto, tanto del lado de tránsito, sanitario, todo tiene que ver con la responsabilidad social y la responsabilidad de cada uno, y de no estar viendo qué se hace, qué no se hace, si controlamos, si no controlamos, quién es culpable, quién es culpable. Hoy en día, en la situación que tenemos, es pura y exclusivamente responsabilidad de cada uno, colaborar en esto. Uno plantea que nos hemos vuelto intolerantes en todo, tanto en entender la cuestión vial, como también entender por ahí, y lo digo porque me ha tocado ir más de una vez a los puestos de control sanitario, y ver, que por ahí insistir en cosas muy puntuales, o deberíamos tener todo incorporado, explicar el inspector, que el barbijo, que las personas que van dentro de un vehículo, y bueno, llega un momento que uno... Sí, es entendible, a ver, es entendible el agotamiento también que trae la persona de tantos meses, de primero de estar muchos meses encerrado, o que nos limitaron a muchas cosas, perdimos muchas costumbres, muchos hábitos, y de golpe tener que acostumbrarnos a otro tipo de hábito. Entonces, como que ya estamos en un nivel donde hay tolerancia muy poca, quizás cuesta el tema de la responsabilidad social, pero porque ya el argentino está cansado de haber pasado por muchas etapas. Y bueno, el hecho de que uno mejor en cierta forma se relajó y dijo, bueno, no, total no, esto no existe, esto no pasa, y cuando ahora realmente nos está pasando lo que decía que se iba a venir, sigue costando hacerle entender de que sí tiene que ser un hábito el uso del barbijo, el alcohol en gel, y bueno, y de manejarse en la vía pública como corresponde. Deberíamos preguntárselo a los expeditores, a todos los que están, digo, en el foco, porque por ahí nosotros, no digo que los periodistas los damos cuenta también, porque van o vamos, pero son minutos que tomamos imágenes, digo por ahí, comenzar el día y terminar el día, ¿cómo se termina el día? Y la verdad que la tarea estos meses, tanto de un expeditor de tránsito, como la gente que ha pasado por los puestos sanitarios y que está en los puestos sanitarios, porque los puestos sanitarios comenzaron en el mes de mayo, se comenzó con gente voluntaria, empleados municipales y principalmente con expeditores. La verdad que muchas veces han sido criticados, son criticados, no es tarea fácil estar en la calle, el tratar, bueno, con una persona que muchas veces te puede tomar una persona amable, que te entienda, lo que uno le quiere explicar o cumple su rol, su función, y hoy en día se hace por ahí muy agotador el trabajo, tanto en un puesto sanitario como un inspector de tránsito, porque justamente lo que decimos recién, ya hay poca tolerancia y estamos como agotados de muchas cosas. Volviendo a la parte de las capacitaciones, más allá de todo este hecho, siempre uno dice que lo presencial es lo ideal, pero bueno, lo virtual se ha vuelto también algo, hasta casi uno dice ideal, y algo que se utiliza mucho. En estas últimas capacitaciones ¿ha habido algunas variantes o continúan las normativas como venían siendo o se han agregado alguna otra cosa? Están, por ahí lo que es charlas o reuniones virtuales, se va dialogando también un poco el tema de lo que va a ser el 2021, se habla mucho de lo que es el tema de la infraestructura argentina, que es un tema que en realidad estamos pobres en ese sentido, o sea, le falta más dedicación, porque no nos olvidemos que la vida y el camino es lo principal y es lo que debe resguardar, digamos, en cierta forma, mediante medidas de seguridad, tratar de que ante un siniestro el impacto o las lesiones de las personas sean menores. Entonces, bueno, se está planteando un poco, se está debatiendo ese tema, se está debatiendo también el tema de las motocicletas, que sigue siendo uno de los vehículos donde más intervienen en siniestros viales, sigue siendo a nivel nacional, que cada vez se incrementa más la compra de motocicletas y poco el uso del casco. ¿Cómo les llega a ustedes por ahí que los inspectores no estuvieron en tal lado, los inspectores en aquella calle no se fijaron, en aquella calle las motos van a tanta velocidad? ¿Cómo se hace para estar en todos lados con la cantidad de inspectores que son? Es complicado por ahí, es complicado por ahí llegar a todos los reclamos y a todos los avisos que tenemos o por ahí somos cuestionados, decir, ¿por qué no estaba justo un inspector en ese momento y en ese horario? A veces porque, bueno, demora la comunicación o nos llega tarde la comunicación, el aviso de que algo pasa. Otra también, de que, bueno, es poco el recurso humano que tenemos, pero es algo que con esta gestión se está trabajando para, bueno, para implementar, o sea, más capacitación y más gente al área. Es un proyecto que está en marcha. Y otra que es complicado, rollitos grandes, son muchísimos los habitantes que tenemos, muchísimo el flujo vehicular, muchísimo la cantidad de vehículos que tenemos en la ciudad y muchas veces no se llega porque a lo mejor estamos controlando un vehículo mal estacionado, nos llaman de una casa, una persona que está arrojando agua en estos momentos que estamos en emergencia hídrica y estamos cubriendo a lo mejor un acceso, estamos cubriendo una calle que nos pidieron cortar, o sea, es mucho lo que implica la vía pública y muchas veces por ahí no llegamos en un solo día a cubrir todo lo que nos llega. Yo trato de, bueno, de andar mucho en la calle, colaboro con los chicos y muchas veces trato de llegar al vecino, o sea, porque, bueno, cuando me llegan llamados o reclamos, si veo que lo puedo solucionar, me llego, dialogo con el vecino, vemos de qué solución se puede dar. incluso me sé disculpar si tenemos demora o no hemos podido solucionarle de inmediato un problema. Produce también, no sé si impotencia, pero creo que para mí produce esa pequeña molestia cuando uno tiene claro que primero es que es una cuestión cultural, porque todos sabemos que no podemos andar en un vehículo sin los papeles, que tenemos que andar si vamos a la moto con el casco, que no debemos arrojar el agua, que no debemos tirar la gasolina en cualquier lado. Digo, termina siendo un problema netamente nuestro, digo, por ahí del ciudadano, más allá, porque, o sea, también el inspector tiene que controlar, yo todo eso lo entiendo, lo he hecho, hablado con muchas amigas, está todo bien, pero uno no puede salir sin la documentación, uno no puede hacer un montón de cosas que se hacen y que no deberían ser. Claro, como que somos rebeldes los argentinos en muchas cosas y no nos gusta que nos controlen o que nos implementen normas, pero después, cuando algo nos sucede, empezamos a cuestionarnos, a buscar un responsable, un culpable, siempre esperamos al después cuando pasa para reaccionar o recapacitar realmente lo que uno viene trabajando desde hace mucho tiempo. Uno plantea que somos hijos de rigor y no debería ser, porque terminamos eso, terminamos con las multas, bueno, ahora en esta época que tenemos ahora con imputaciones, con detenciones, con multas realmente que son muy pesadas, entonces digo, por ahí uno también se pone en el lugar de ustedes, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora, bueno, este mes hemos estado abocados nuevamente en lo que es operativos vehiculares, principalmente por el tema más cuestionado y más planteado por los vecinos, que es el tema de los escapes ruidosos, no sé decirle la cantidad que tenemos en la calle, es impresionante la cantidad de chicos que tienen motos con escape ruidoso y realmente a la persona molesta, hace mal, nosotros tenemos una ordenanza que el permitido son 90 decibeles y cuando uno le mide al calle de escape el ruido que tiene, nos marca 117, 122, 127, y se enojan porque a nadie le gusta que lo controlen, que lo paren, muchos cuestionan pero la persona, realmente la persona que anda en regla no se enoja para nada cuando uno lo para o lo controla porque vayan o no vayan con cascos, o sea, todos se paran por igual, se les pide la documentación de que estén circulando en regla, hay mucha gente que lo entiende perfectamente bien, hay gente que te felicita de que lo hagamos, incluso los que andan en vehículos cuando uno controla de que tengan la licencia de conducir, un seguro, de que no estén bebiendo alcohol en los autos los jóvenes porque todo es muy divertido, todo es muy lindo pero cuando milésima segunda pasa una desgracia o pasa algo vienen los lamentos, quizás hay edades que no se ve uno lo piensa ya de grande, de adulto pero en esto también yo siempre hablo de que tiene mucho que ver o sea, de la casa los padres si yo tengo un hijo que le regalo una moto y después veo que mi hijo no le pone luz no le pone dominio le pone escape ruidoso ya estamos siendo responsables de cómo va a salir en la vía pública ese hijo y en qué condiciones está el vehículo que va a usar si yo veo que mi hijo está alcoholizado o me pide el vehículo y no tiene licencia de conducir ya estoy siendo responsable como padre como adulto de que le estoy dando un vehículo o sea, un vehículo sea moto o auto es como darle un arma a veces a un chico y si no tenés licencia tenés doble de responsabilidad y ocasionás algo porque es muy feo después para un padre o una madre perder un hijo en la vía pública o que esté atropellado o que le hayan arrebatado la vida una persona alcoholizada sin licencia sin responsabilidad sin nada de causa bueno todo lo que viene después impotencia o sea y todo bueno lo que trae luego de lo que pasa una desgracia les tocó a ustedes esta parte donde recuerdo por ahí los primeros meses que era digamos zona de balneario control de mucha gente que lo felicitaba por lo que estaban haciendo ¿no? Sí incluso hace poquito que bueno también hacíamos el tema de los autos muchos papás venían a retirar el auto que bueno sus hijos no podían seguir conduciendo por el estado que tenían o no tenían licencia entonces venían los padres a buscar los autos y bueno muchos adultos reconocieron que estaba bien hecho el trabajo que lo continuáramos y bueno sigo apelando a que esto sea a lo largo de lo que queda del año y del que sigue porque bueno tenemos que cambiar la cultura vial social que tenemos la educación vial que tenemos o sea tenemos que hacerle un cambio a rollito porque ya en el año que estamos con todo lo que ya se viene haciendo tenemos que tener esta conciencia de que rollito tiene que cambiar en ese sentido tiene que haber más responsabilidad vial y no puede ser de que uno haga la parte de educación la parte de concentración y tengamos que estar sí o sí saliendo a hacer operativo control o sea yo siempre digo uno hace campañas hace educación da cursos de educación en las escuelas capacita a la gente hace publicidades y en última instancia uno tiene que implementar lo que es un control o la sanción lamentablemente en el rollito tenemos que llegar siempre a la última instancia que es la sanción porque no hay de otro modo el cambio y es la ciudad de la provincia más complicada del tema del uso del campo ¿cómo se logra el equilibrio en el cuerpo de impactores? porque por ahí uno vuelvo a reiterar siempre lo que venía diciendo en la entrevista los que estamos los que vamos vemos situaciones vemos cuestiones por ahí de gente que se enoja vemos mucha gente que también muy amablemente accede para que le tomen la temperatura y digo por ahí porque el inspector como toda persona también tiene su vida tiene sus cosas claro es como te decía recién es difícil estar en la tarea de trabajar con la gente en la vía pública uno por ahí siempre le recalca al grupo de que siempre traten de mantener la calma el respeto de hablar educadamente pero bueno es entendible que también son seres humanos hay días que están agotados hay días que al margen de sus problemas personales tienen que separarlos del trabajo pero bueno a veces una mala contestación o reacción de un vecino ocasiona que uno conteste de mal modo o reaccione mal y bueno eso se dialoga siempre se les trata de decir siempre a los chicos de que mantengan el respeto la educación la calma y bueno cuesta mucho también a la hora de los operativos porque hay que tener muchísima calma y muchísimo respeto porque las agresiones verbales hay que estar ahí presente en el lugar para presenciar lo que ocurre porque muchas veces nos culpan que somos nosotros que trabajamos mal o que tratamos mal pero hay que estar en el momento y presenciar realmente como son las situaciones que se dan y que a veces bueno desborda tanto la agresión verbal que hay que uno muchas veces termine reaccionando mal y bueno tratamos de eso corregirlo y hablando con las personas que se equivoque o que comete el error o sea dentro del área tratar de bueno de que no lo vuelva a repetir ¿qué se espera de ahora de lo que va a ser ahora digamos digamos de mañana hasta fin de año ¿cómo ves que va a salir todo eso? digo por ahí bueno yo sé que habría que tener la bola de cristal para saber qué va a pasar si esto del virus va a bajar un poco si va a haber una curva que sea descendente y bueno esperar lo que va a ser indudablemente porque yo por ahí planteo que vamos a tener una apuesta muy fuerte en el verano si por ahí hablamos de no digo que se va a liberar todo va a haber protocolo todavía ¿no? hablando más que todo de la zona de la costanera ¿no? digo por ahí va a haber mucho trabajo Sí, bastante trabajo yo creo que bueno hoy en día más que nada pedirle a la gente cuidarse trate de salir a la calle para lo justo y necesario evitar la juntada las reuniones sociales este familiares por decirlo el tomar mate el comer asado porque es lo que más está generando los contagios ya se habla de bueno de una transmisión comunitaria o sea yo creo que hoy el papel nuestro como arroyitense es cuidarnos usar bueno todas las medidas de seguridad que nos han dado para que esto bueno baje si queremos que realmente esto baje y no pase mayores y con respecto a la circulación ojalá también recapaciten la gente de tratar de bueno de circular de circular lo menos posible y si lo hacen que lo hagan con conciencia con responsabilidad con respeto a los adolescentes pedirles justamente de que bueno piensen un poquito en su vida que su vida tiene mucho valor tienen que pensar que por más que sea divertido o que está todo bárbaro fantástico la velocidad la adrenalina hacer Willy levantar la moto picada se puede transformar en una desgracia y hay una familia por detrás esa familia después si a ellos les pasa algo les queda un dolor irreparable entonces pedirle a los jóvenes y a los papás que de ahora en adelante en lo que venga verano que va a ser se estima que va a ser muy movido pedirle responsabilidad responsabilidad y que tomemos conciencia y que tomemos o sea yo creo que la educación sale desde el hogar entonces como padre tratar de ver cómo salen sus hijos a la vida pública cómo están cómo vuelven tratar de poner un poco más de límite y que no vengan los lamentos después y si se espera se espera una temporada de verano movida pero bueno ya estamos proyectando distintas formas de cómo se va a encarar esto todo depende de cómo se nos vaya dando la situación que hoy tenemos actualmente exacto pasa por ahí la última la pasión que usted tiene por todo lo que es lo vial por ahí creo que es el mejor remedio cuando uno termina el día porque termina el día uno diciendo mañana me toca volver y de nuevo pero muchas veces la pasión de lo que uno hace es como que lo inyecta para el otro día es el oxígeno si la verdad que bueno uno cuando está haciendo lo que le gusta le pone ganas mucho esfuerzo la verdad que estos meses yo creo que no solamente a mí a todas las personas que han estado están trabajando tanto el área de salud desde el gobierno municipal cualquier área municipal que han estado abocados todos estos meses a full con esta situación porque nos ha cambiado la tarea todos te da fuerza te da fuerza seguir haciendo lo que a uno le gusta para lo que uno se preparó al margen de que muchas veces uno se aflige porque llega el final del día y bueno se pierde también de compartir muchas cosas almuerzo cenos con la familia muchas veces hemos postergado de estar con nuestros hijos en todo este tiempo por estar abocados de lleno a esta tarea se siente miedo porque no hay que negarlo o sea estamos expuestos en la vida pública con contacto con mucha gente el miedo está a que a uno le llegue pero bueno tratamos de seguir cuidándonos al equipo de trabajo que tengo también de alentarlos de que ellos también sienten su miedo de estar todo el tiempo expuestos en la vida pública bueno alentarlos a seguir adelante lo que a uno nos toca la función que cumplimos de cuidarse y bueno por ahí uno se aflige te decía por el tema de que no llega a veces a contestar tantos llamados y mensajes la verdad que nunca me imaginé que el teléfono mío estos meses iba a sonar tantas horas tantas veces y por ahí bueno por ahí contesto tarde un mensaje o devuelvo llamadas pero porque bueno creo que es comprensible de que es un teléfono en el cual muchas veces no llego no llego a atender a todas las consultas o mensajes dudas que tiene la gente o reclamo o aviso porque no es solamente hablando hoy por la situación sanitaria sino que bueno tenés reclamo o lugares que ir a ver que solucionar pero bueno es algo que yo me preparé estudié y bueno estar trabajando en un lugar donde me siento me siento bien y me gusta creo que es un mimo al alma este sería el remate usted esta semana tuvo vacación tuvo licencia o no la tuvo más o menos más o menos digamos que hubo que estar afectado por ahí la emergencia inclusive que se dio también demanda y uno vuelve a liderar la vocación y el hecho de querer estar bueno así que habrá que ver ahora cuándo va a tener una vida que pueda descansar si la verdad que bueno esto por ahí uno dice cuándo vamos a descansar cuándo vamos a parar pero pero bueno la misma situación te va te va llevando a colaborar y bueno y ayudar y a estar presente de alguna de alguna forma ante quien lo necesite o ante quien lo solicite yo creo que hoy todo el gobierno municipal todo el ejecutivo distintos directores de área secretarios de área estamos todos juntos en esto donde hay que colaborar colaboramos donde hay que debatir temas o compartir opiniones lo estamos haciendo porque bueno esto es justamente parte de la gestión responder ante la situación que estamos atravesando licenciada nosotros queremos agradecerle mucho el hecho que se haya llegado aquí al estudio que haya compartido con nosotros hemos podido charlar con ustedes lo decía nos teníamos pendientes y bueno siempre es un gusto usted sabe que el medio está siempre a su entera disposición muchas gracias a vos Fernando gracias 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 Gracias.